Sí, hoy trajimos la compañía de Pedro Manaceros, que es referente de Leitier y Marcelo, la apellido. De Alacosta. De Alacosta, no lo conocía, que es referente de Bissone. Esta última empresa incorporó ayer tres pasantes, y no es eso la novedad. Hay otras chicas que vienen haciendo varias temporadas pasantías en Bissone, y ahora nos anoticiamos de las noticias que las pusieron en plantas permanentes. Nos llena de orgullo a todos los que trabajamos en el CED. Qué bueno, una chica amiga de ustedes en plantas permanentes. Sí, hace poco compartimos, fue en otra compañía, ahora nos pueden visitar más. Porque están trabajando. Están trabajando. Está muy bien. Ojalá que algún día nos visite. Seguro. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién es ella? Gabriela Botelli. Muy bien, Gabriela. Y está Tati Croato de Maidana, es la directora del CED. Tati, ¿cómo te va? Un gusto, buen día. Hola, buenos días, y bueno, muy contenta. Primero agradecerte en nombre del CED este espacio, que para nosotros es muy bueno poder contar lo que se hace, y bueno, nuestro recorrido del día a día. Bueno, ingeniero, ¿cómo le va? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Buen día. Bien, gracias por venir. Gracias a ustedes por esta invitación. Bueno, la gente del CED viene pregonando constantemente la inclusión, como una herramienta y una bandera bien alto que viene pregonando desde hace 15 años. Y esta inclusión se logra en conceptos como los que ha tenido el grupo Lenitier, tratando de tenderle una mano a las personas para que se incorporen en la planta laboral, como cualquier hijo de vecino. Sí, esto la empresa lo encuadra dentro de lo que se denomina responsabilidad social empresaria. En el cual se incluyen toda una serie de actividades a través de las cuales las dos empresas, el CED, Argentina y Bessones Sociedad Anónima, buscan de alguna forma vincularse con las distintas organizaciones que hay en la localidad y brindarles su apoyo en el nacional. Fundamentalmente se apunta mucho a todo lo que sea acción educativa, cultural, y en el caso del CED, es una relación muy particular que viene de muchos años, trabajando con Tati, en el cual hemos ido probando distintos tipos de proyectos, se han ido desarrollando distintos tipos de proyectos. Creo que uno muy importante son las pasantías en planta, en fábrica, pero también hubo uno que creo que fue por demás interesante, que significó organizar una línea de producción de envasado de pico dulce en el CED, donde ahí hubo un trabajo conjunto entre nuestros profesionales, nuestros ingenieros y los profesionales del CED, los quinceólogos, los artistas ocupacionales, y se formó una línea de envasado de pico dulce en envases de oscarata, y que trabajaba como una línea normal de fábrica. Entonces, todo eso sirve para desarrollar hábitos de trabajo, cumplimiento de horarios, de obligaciones, de responsabilidad. Son todos factores claves para luego poder hacer una inserción satisfactoria en una planta industrial con los niveles de exigencia y de rendimiento que requiere una actividad de este tipo. Dentro de ese trabajo, que hace mucho tiempo que venimos haciéndolo, a veces hay años buenos y otros no tanto. Cuando trabaja panificadora a pleno, ahí surgen muchas posibilidades de puestos de trabajo. Cuando nuestro sector de panificados en Besones trabaja en tres turnos, son prácticamente como una fábrica nueva que aparece dentro de Besones, demanda mucha mano de obra, y ahí siempre buscamos insertar pasantías del CED. Estas pasantías son rentadas. Y la retribución, como se habla de inclusión y de igualdad, el trato también es igualitario con respecto a un mismo obrero, operario, que está haciendo la función equivalente a la función semejante. No hay ningún tipo de discriminación, o sea, no son prácticas a dolores, sino que el objetivo es que los chicos tengan el incentivo, la motivación de ganarse el peso, llevar ese peso a su casa, a su hogar y valorar el trabajo. Es una forma de desarrollar lo que se llama la cultura del trabajo, un granito más de arena. Cuando hubo años, por ejemplo, en el 2011, que batimos récord de producción de panificados, donde se exportó mucho a Brasil, y ahí en ese año prácticamente, casi en el mes de mayo, arrancamos con panificados. Este año ha sido un año malo para la parte de panificados. Toda la cuestión de la harina, la escasez de harina, la incertidumbre del trigo, la incertidumbre de abastecimiento de harina, el alto costo de la harina. La harina llegó a mediados de octubre a valer tres veces, el precio de octubre del año pasado, tres veces y medio. Entonces todo eso le fue quitando competitividad a la industria derivada de harina de la Argentina, con respecto a Brasil. Entonces hubo una caída drástica de todo lo que es exportaciones a Brasil. No solamente de zona, sino de todo el sector panaderil o farináceo en general.